En Nuevo León, el video de un auto volando en San Pedro Garza García ha acaparado las redes sociales y se ha viralizado de manera muy importante porque capta el momento en que un vehículo conducido por sobre los límites de velocidad se estrella contra cuatro automóviles en el estacionamiento de un negocio, destruyendo al primero de ellos al terrible impacto, volando sobre los otros vehículos para finalmente terminar en el rincón del establecimiento en un choque volcadura por demás espectacular, cuyas imágenes son tendencia en redes sociales.